Estas son las principales fiestas de la isla de Gran Canaria desde uno de los pueblos menos conocidos por los residentes. Y hoy se celebra el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres del mundo. Continúan las fiestas patronales en Barranco Hondo en honor a Nuestra Señora de Fátima hasta el día 19. También las fiestas de San Isidro Labrador en La Pardilla Telde y de San Isidro en Galdar. Fiestas de la Virgen de Fátima en Aldea Blanca el día 11 Romería y a las 10 de la noche Verbena el día 12 no te pierdas la bajada de la cal. Fiestas en Casablanca 3 el día 10 a las 6 de la tarde Batucada y el día 12 a las 11 de la mañana Fiesta de la Espuma. Día 10 y 11 en la fábrica de la Isleta a las 8 y 30 de la noche Marqui Ramoni. Fiestas patronales en Montaña Cardones el día 10 a las 10 de la noche DJ Airan Vega. El día 11 a las 11 de la mañana Exposición de Camiones Clásicos. A las 9 y media Concierto de Maldita EGB. El día 12 a las 11 de la mañana Exposición de Coches Clásicos de Rally y Feria de Artesanía. Fiestas de Nuestra Señora de Fátima en Carrizal del 6 al 13 el día 11 a las 10 de la noche Verbena con el dúo Dulce Cacao y Paco Guedes. Fiestas patronales en El Calero el día 11 a las 5 de la tarde Romería a las 9 y media de la noche Actuación de Haceres y Armonía Show. Feco Jiménez Winter Pride el sábado 11 a las 4 de la tarde en Más Palomas. Fiestas de Nuestra Señora de Fátima y San Luis Gonzaga. Arucas Firgas el sábado 11 a las 10 de la noche Verbena con Daniel Sarmiento. Aún no sabes dónde nos encontramos. Una pista está a mi espalda. El bar Casa Perdomo. Tenemos un vídeo que te hemos compartido en nuestro canal de YouTube de este restaurante que para nosotros es uno de los mejores de la isla. Por supuesto nos encontramos en Aldea Blanca. Feria Kilómetro 0 del 11 al 12 en Valle Seco y del 10 al 13 fiestas en Beneguera. No te las pierdas. Del 10 al 12 en Infecar en Moda Family. Y hemos elegido esta cafetería para nuestro brunch que te estaré compartiendo en un próximo vídeo. Si aún no nos sigues y no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pues ¿qué estás esperando? No te pierdas nada. Brothers in Bank en el Teatro Víctor Jara el día 11. A partir del día 11, fiestas de San Isidro Labrador en Carrizal. Este mismo día a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Siete Palmas. No te pierdas el desfile de los protagonistas de Star Wars. Gran Canaria Big Bang el día 11 en el Auditorio Alfredo Kraus. Este día a las 6 y media, festivalito de primavera en el Centro Comercial Las Arenas. Comienzan las fiestas de San Vicente Ferrer en Valleseco. No te lo pierdas. Son de las fiestas más importantes en esta isla. Fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima en San Mateo del 12 al 19. Como los frailes siguen festejando las fiestas de Fátima el día 12 a las 5 de la tarde su Gran Romería. Yamundu Costa se presenta en el Teatro Guinea Guada el día 12 a las 6 de la tarde. Beach Tenis en la Playa de las Canteras del 14 al 19 de mayo. ¡Gol! Unión Deportiva Las Palmas contra el Betis el día 15. No, ahí no, que duele mucho. Te invitamos a descubrir a Aldea Blanca, un pueblo pequeñito pero con mucho encanto e historia. Con uno de los restaurantes más ricos de la isla. Además con una cafetería espectacular para hacer un brunch. Si conoces alguna otra actividad que no hayamos mencionado te invito a que la compartas con toda nuestra comunidad comentando debajo de este vídeo. Si te ha sido útil síguenos. Nos vemos por la isla. ¡Chao!